Debido a las últimas condiciones pluviométricas, que no tendríamos ningún tipo de problema para el verano, salvo siempre algunas situaciones particulares, donde ya armamos un plan de contingencia con camiones cisternas en aquellos lugares donde puede llegar a haber alguna dificultad. Pero damos la tranquilidad a Paso Severino, o sea, todo lo que cubre área metropolitana y la capital del país, está desbordando, está lleno, y eso nos garantiza todo el verano tener la reserva adecuada. Nosotros recalcamos, es ningún tipo de restricción, es uso responsable del agua, es cumplir con la condición de ser consciente de ese recurso finito y privilegiado que tiene el Uruguay de disponer de agua potable para la población. Nosotros decíamos que hay un 98% de cobertura en el país, principalmente en todos los centros nucleados. O sea que nosotros lo que llamamos es eso, a usarla responsablemente y ser consciente de eso, que este país tiene la posibilidad de los 365 días del año abrir la canilla y durante 24 horas tiene agua potable saliendo por sus canillas, consumida en forma tranquila, es agua segura, es agua que cumple los estándares de calidad con las normas internacionales. Y bueno, nosotros estamos trabajando para continuar y seguir mejorando en ese sentido.